La sociedad es increíblemente manipulable, es realmente manipulable. En el caso venezolano hay puntos que son muy importantes a entenderlo para poder explicar un tanto cómo recuperarla. Porque eso va de la mano de ese tipo de situaciones que tendrán que ser aplicadas a la hora de decir recuperar a la sociedad. Porque si bien es muy fácil manipular a las sociedades para que simplemente no estén pendientes de lo suyo y se pueda robar todo a una nación. O manipularlas como se ha hecho en el caso venezolano, que es parte donde te robaste en la nación. Sino vienes a un proceso de envilecer completa a la sociedad para poder dejarla inservible mañana. Es lo que está avanzando a una velocidad impresionante. También existe el proceso de hacer lo imposible para llevar a esa sociedad a que entienda cómo dejar el envejecimiento atrás y emprender todo un camino para el desarrollo del mundo. Ahí es cuando el asunto se pone difícil y es lo que uno siempre ha querido explicar frente a esa realidad. No hay otra manera de hacerlo que por la fuerza. No hay otra manera que imponiendo orden, que imponiendo estructuras que van a reprimir. Es decir, haciendo todas las cosas a las que la gente le tiene muchísimo miedo. Que hoy aceptan porque se hacen en franco desorden o de manera muy selectiva, no de manera general para buscar recuperar la nación. Lo cierto de cada uno de estos eventos donde existe ese proceso de manipular a la sociedad. Tanto como se hace para deformarla y traerla simplemente a un proceso de constante evolución. También hay sobre 200 caminos para llevar a la sociedad a que evolucione, se desarrolle y tenga la oportunidad de crecer y convertirla a esa misma sociedad en una sociedad responsable. Hacia allá es donde se tienen que mirar las nuevas élites de los países que puedan despertar y enfrentar el cambio social necesario. Partido de un proceso de entendimiento ideológico de la realidad que ha ido destruyendo sus países para poder darle el giro real de 180 grados necesario. Para poder impulsar a través de esos mismos mecanismos de manipulación que destruyeran las sociedades. Generar los mecanismos de manipulación de la sociedad para hacer que la sociedad empiece a mirar hacia el camino correcto del México. Es difícil. Se hace. Sí. Hay dos ejemplos en este mismo siglo pasado que son realmente contundentes. Singapur y Alemania. Este son ejemplos muy, muy claros de cómo lograr que una sociedad reaccione hacia el punto correcto. Pasan por el concepto o venir del desastre, de la imposición de la fuerza, de la imposibilidad de tener absolutamente nada. Que era la cordina de hierro y el lado de la Alemania democrática. O el hecho del desorden salvaje, el lupanar asqueroso que era Singapur. Y la necesidad de la imposición del orden por la fuerza para el desarrollo de las libertades necesarias que hoy tiene ese símbolo de libertad que es Singapur. Entonces, cada uno de esos procesos lleva todo eso. Lleva un proceso de fuerza, lleva un proceso de manipulación de la sociedad. Y lleva un cambio en el entendimiento de la sociedad, el cual muchas veces la misma sociedad no logra percibir. Por eso, yo me pregunto porque para mí es tan fascinante darnos cuenta de que, por ejemplo, cuando uno empieza a pensar cómo se hace para que el hombre funcione en sociedad. O sea, en una jaula limitada, ¿no? En la sociedad es una jaula limitada. Y se les programa de chiquititos. No es que se les programe de grandotes o que ya sean pensantes. No, se les programa de cuando tienen dos o tres años en una sociedad que sea dictatorial o una sociedad que pueda ser religiosa. Este hombre nuevo o este niño va copiando lo que está afuera. Y escucha y se le va grabando en el inconsciente, no a nivel consciente. Se le va grabando los episodios que va pasando. Resulta que cuando llega a los siete años, recién aparece una mente crítica. A los siete años, recién. Pero desde que sale del útero o dentro del vientre materno, lo han confirmado científicos hoy en día. Entra en la página profesmonales.com y se van a dar cuenta cómo los seres humanos se programan. Lo que veníamos diciendo hace 20 años. Lo confirmaron esta semana, científicos, que la gente se manipula o se programa desde el periodo fetal. Entonces, todas esas palabras, gestos, hechos, emociones, va creando como si fuese lo que dijo Dios, una masilla, creando forma para que ese sea el resultado del hombre del futuro. Claro, por consiguiente, si hasta los siete años no pensamos, no razonamos, no criticamos a los que nos programaron. Pero lo más lindo que nos programamos a otros lugares que estén viviendo en armonía, en paz. Lo que vamos a programar es lo que nos programó la propia limitación de nuestra sociedad, donde nacimos. Y por ahí aprovechan muchas fuerzas para programar a los humanos, que los humanos todavía no se dieron cuenta. Porque para ser religioso, te programan desde pequeñito. Tanto la religión católica, como los musulmanes, como cualquier otra secta, te programan desde chiquitito. Tú vas repitiéndolo o gestión lo que está haciendo tu padre, tu madre, o los sonidos, o los grupos, o la interpretación que te van poniendo en el inconsciente. Por consiguiente, cuando ya tienes 18, 17 años, tú piensas que los pensamientos son tuyos. Y lamentablemente los pensamientos no son tuyos. Y cuando tienes 35, vas a poner más rígidos los pensamientos de que otros te pensaron. Y yo voy a modificar un tipo después a los 25, 35 años. No, ya no los cambio más. Esas sociedades que somos las que nosotros queremos cambiar, no funcionan por razonamiento. O funcionan por la imposición del inconsciente que ya están manipulados. Por eso ni puedo cambiar a un católico, ni puedo cambiar a un musulmán, ni puedo cambiar a nadie. Porque se sienten culpables y no hacen lo que tienen que hacer porque están programados de esa manera. Ahora, ¿por qué todavía no hemos evolucionado como especie humana? Y darnos cuenta que los adultos no se pueden programar. Y menos cuando están en conjunto. Ahí yo tengo una gran duda, profesor. Porque esos ejemplos que acabo de colocarles es parte de esa programación. Igual que una sociedad como la que les estoy diciendo, esta Europa que está aceptando la imposición del proceso islámico, está siendo reprogramada con una tranquilidad sin ningún problema. Más bien es precisamente el adulto programado el que está abriendo todo el espacio para este desarrollo. Yo creo que el asunto es saberlos llevar hacia ese punto. Y es una gran realidad. Lamentablemente, quizá haya que entenderlo más dentro del mundo moderno. Dentro de la palabra que le decía hace rato, de hacerte tolerar lo que sabes que está mal, pero tolera, lo que no acepta. Y empiezas a aceptar cada una de estas cosas que está mal y de repente esas cosas que están mal simplemente están sobre mí. Lo cierto de esto es que esa misma sociedad sí ha sido reprogramada, profesor. Y por eso voy precisamente al ejemplo de Europa. Estamos hablando de una sociedad que tiene años viviendo en libertad, una sociedad que son de países del primer mundo, de unas sociedades que deberían de tener muy claros sus conceptos de propiedad, vida, libertad, desarrollo, religión. Todo eso lo han perdido y han permitido lo que están viviendo. No, por eso hablando contigo, reflexionando, no quiere decir que uno tenga la verdad, pero qué interesante reflexionar y decir, queremos seguir jugando la vida, queremos seguir jugando a ser dirigentes, queremos seguir jugando a ser periodistas. Qué triste, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que hoy, en el día de hoy, en este instante, ni los sociólogos, ni los psicólogos, ni los políticos, ni el presidente de Estados Unidos, ni los que administran o los que sean la economía, sabe qué va a pasar dentro de un mes. No tienen la menor idea de qué va a pasar, como la bolsa, ¿no? Porque no están preparados, no saben. Juegan a la vida, juegan a que antes, como todo el mundo se repetía de la misma manera, había un sentido de saber qué iba a ser el individuo la semana que viene, porque si siempre fue al restaurante, va a seguir yendo al restaurante. Pero en estos momentos ni puede ir al restaurante porque no lo va a ir. Entonces, un ejemplo, te quiero decir, ¿no? Sí, pero fíjense que ese ejemplo también entra dentro de ese proceso de programación. Vamos a pasar a un punto, profesor, que creo que es interesante para poder colocar un ejemplo que hoy suena mucho y que, por casualidad, me tocó de manera directa en tres oportunidades esta misma semana. En la cumbre de Davos entramos en el concepto claro de la Agenda 2030 y ellos mismos, en el Foro Económico Mundial, nos muestran un video, las palabras claves nos dicen, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Entonces, vamos a poner este punto dentro del marco de la pandemia. Y hoy hay una reflexión generalizada con respecto a la pandemia. La pandemia nos ha enseñado a valorar lo que tenemos de una manera distinta. Encontramos que lo que importa no son tales cosas, sino tales cosas. Que podemos vivir nada más que dentro de un marco con una serie de cosas mínimas que no es lo que necesitamos y no necesitamos estar interactuando tanto en la calle ni haciendo cosas. Y aún así podemos ir alimentando un núcleo de felicidad donde, entonces, en el 2030 podrás no tener nada y serás feliz. Entonces, esa reprogramación va haciéndose de manera feliz, tranquila, y la sociedad la va aceptando en cada uno de sus puntos. Las necesidades, las oportunidades, las imposiciones modifican pensamientos colectivos. Venezuela hoy está envilecida, embrutecida, gracias a un proceso de imposición de un esquema de destrucción. La Venezuela, que en los años 60 era el reflejo del país con mayor movilidad social del mundo, es el país que después, a pesar de todos los desastres, cuando intentó generar un gran viraje a principios de los 90 rompió récord de crecimiento macroeconómico sobre el 12%, cosas impresionantes. Es la misma Venezuela que se enfrenta a este proceso inflacionario, este proceso increíble de destrucción de la sociedad. Es la misma Venezuela que está huyendo del país, está generando toda esta cantidad de situaciones tan aberrantes en distintos países latinoamericanos. La misma Venezuela que fue receptora de cada uno de ellos en la crisis de que vivieron sus países y fueron recibidos aquí con los brazos abiertos, con todas las oportunidades del planeta. Es decir, las situaciones van moldeándose y cambiándose de manera impresionante, a una velocidad impresionante, y las sociedades las aceptan. Aceptan sus nuevas programaciones, aun en cuanto vayan en contra de sus principios fundamentales y hasta religiosos. Por eso, estamos viendo ahí, fíjense que estamos intentando saber dónde vamos nosotros, dónde va cada uno, y de qué manera uno puede interpretar la realidad. Y más tú y yo, teniendo un medio de comunicación internacional, podemos ir, no sé, acompañando a muchos de la gente del mundo que está haciéndose las mismas preguntas. Entonces, ¿cuál sería lo que a nosotros nos convendría acompañar a aquella gente no sería pensante? Si no, yo diría, ¿a dónde vamos? O alguno se pensó, ¿a dónde quiere ir? Porque según podamos en este momento, creo que es el momento de influenciar más que los que realmente no tienen nada pueden tomar direcciones realmente dramáticas para hundirse más o para intentar reflotar. Te voy a explicar por qué. Ninguno de los países latinos va a recuperarse dentro de 10 años. O sea que ha regresado a una etapa de 10 años de antigüedad. Y que sus hijos y su estructura no van a poder competir con el mundo europeo, las primeras potencias, porque no van a tener ni el dinero ni la capacidad y van a quedar endeudados. Y toda su estructura económica y todo lo demás va a tardar 10 años para ponerse al nivel donde se estaba anteriormente de la epidemia. Yo me pregunto, dentro de 10 años, ¿dónde estará el mundo evolucionado? Calculamos que en 10 años habrá ya cosas que no van a poder ni acercarse ni tiene la gente preparada a Latinoamérica ni los países pobres para poder integrarse a un mundo que se ha disparado en el tiempo en tecnología, en un montón de cosas. Por eso digo, me da no tristeza. Diríamos tú y yo, ¿qué se puede hacer? No estamos mirando a los políticos ni a los periodistas actuales porque ellos leen noticias nada más. No, lo que estamos viendo es dónde vamos todos. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Dónde vamos todos? Creo que está muy claro hacia dónde nos llevan y en dónde se deben ejecutar los cambios en cuestión. Nosotros se nos ha impuesto, en el caso venezolano, un proceso de destrucción que va en contra del individuo. Buscó destruir la familia, buscó, por supuesto, para poder destruir la estructura del país de manera generalizada. El proceso de la diáspora buscaba esa situación, este proceso tan impresionante donde el núcleo familiar simplemente perdió toda desconexión. Este proceso donde la gente empezó a odiar a Venezuela como causante de su penar, de su situación. Este proceso donde el individuo se queda sin las herramientas para su desarrollo, sino toma el camino podrido que le ofrece la estructura revolucionaria. Allí es en donde tienen que generarse los cambios reales para que cada país lo vea desde su entorno, pueda comprender ese tipo de realidad, esos espejos tan impresionantes. El caso español quizás es uno de los reflejos más interesantes para entender cómo mucho de lo ensayado en Venezuela se va aplicando de una manera muy, muy clara. Quizás en un efecto más claro aún de lo que le tocó vivir a Ecuador, Bolivia u otros países latinoamericanos por respecto a la base revolucionaria encabezado por las naciones de la Comunidad. En el caso español se ven cada una de las cosas con una luz muy especial porque estamos hablando de Europa. Entonces, es quizá eso muy clave para que la gente que todavía aún tiene dudas de que no nos está llevando a un buen lugar pueda entender que esto tiene que ser detenido. En el caso de que se logre detener esto en Venezuela, Venezuela igual como siempre pasa a ser un faro de exposición de algo. Igual que nos fuimos para lo bueno, nos fuimos para lo muy bueno, nos fuimos para lo malo, podemos volver a hacer lo de lo bueno si decidimos cambiar las cosas, si decidimos entender que como venezolanos tenemos la responsabilidad de hacer valer nuestra decisión de ser límites. Ahí la clave. Fíjate que me da impresión de que Venezuela en estos momentos y el mundo, por ejemplo, Norteamérica que apoyó mucho a Venezuela y hizo cosas que otros países también apoyaran. Estados Unidos ha decrecido a una etapa de hace 10, 12 años o 10 años o 7 años atrás. ¿Por qué? Porque hemos regresado a la época de los demócratas en el antiguo periodo en donde tiene la misma tendencia de ser bueno, de negociar, de querer que todo se puede resolver con malandras hablando. Yo no sé cómo se resuelven las cosas con los malandras como está haciendo el presidente de México que dice no, no, yo no los voy a castigar a ustedes, ustedes ya no voy a hacer juzgarlo y todo lo demás y deja que los delincuentes sigan funcionando en todo México. Entonces yo me pregunto ¿dónde estamos? Por eso me pregunto ¿a dónde hablamos? Porque resulta que ahora la imagen de los Estados Unidos es negociar con los narcotraficantes. Negociar con los narcotraficantes, negociar con Irán y pronto negociar con Maduro. Lo peor del cuento es que esa fue la oferta electoral. Por eso es que la gente debería ser mucho más responsable con las estupideces que hace. Por eso digo ¿dónde está Biden ahora? Y que realmente lo único que hizo es retrogradarnos a periodos anteriores. No solo el coronavirus nos va a llevar económicamente a años atrás sino que la mentalidad limitada de aquellos que llevan a los Estados Unidos en este momento como representación están retrogradando en sus mentes en sus fracasos anteriores. Así es y lo hacen muy bien y van a millón. Porque lo mismo hicieron con Libia se metieron con Libia y a Libia la destrozaron. La destrozaron. Y entonces están haciendo lo mismo con todo lo que ya hizo supuestamente otro presidente que decía Estados Unidos primero y esto están diciendo Estados Unidos no importa. Por eso ¿qué es lo que importa? Por eso es que la política hay que ser muy claro por eso es que la política del centro no es real por eso es que la política hay que ser muy clara en las definiciones ideológicas por eso es que una definición ideológica de derecha compone un componente importante de nacionalismo por eso es que los principios básicos de la estructura de pensamiento tiene que incluir ese desarrollo esa visión cuando no se tiene esa visión de que tu país es el primer país del mundo y el que tiene que generar el desarrollo y el que tiene que generar su independencia y el que tiene que generar crecimiento si no entiendes que ese país es el que vale la pena luchar por él entendiendo cualquier país siendo el nacional de cualquier país y siendo más aún el responsable de dirigir los destinos de ese país si eso no está como pensamiento como meta como visión lo que se obtiene es eso lo que se obtiene es eso de los Estados Unidos bajo el gobierno de México fíjate que interesante ¿no? o sea o estoy demostrando mi propia incapacidad que la tengo pero si también tengo derecho a pensar y ver a ver si realmente estamos yendo bien o no porque no es cuestión de tener un medio de comunicación no es cuestión de hacerse el que uno sabe sino es decir hermano ¿cómo te puedo acompañar? no me dejes hablar estupideces porque no es el sentido de tener un medio de comunicación el sentido de comunicación a ver si entendemos de qué manera nos ayudamos a ti amigo vecino compañero ¿cómo nos ayudamos? ¿cómo hacemos que los que se cree que piensan y nos manipulan podemos hacer algo? por lo menos algo tenemos que hacer algo que tenemos que hacer y en el caso y perdón si lo llevo hacia el caso de Venezuela y por eso es algo que lo hemos discutido más de una oportunidad el proceso que busca destruir a Venezuela y hasta desmembrarla físicamente una de las cosas en que yo siempre he insistido en enviar un mensaje que tiene que ser muy claro que parte dentro del amor a Venezuela está en entender el increíble negocio que es Venezuela como unidad territorial completa en entender la capacidad que tiene Venezuela para hacer un aporte grande en la solución de los problemas siempre y cuando teniendo la noción de esa unidad territorial completa ese desarrollo venezolano tiene una capacidad alta de aprendizaje de evolucionar hacia lo correcto si se le hace el mensaje correcto las riquezas que cuenta Venezuela que se enmarcan más allá de toda esa cantidad de riqueza metálica pues en la cual se incluye el oro es esta es esta magia de esta tierra maravillosa lo cual nos puede dar no solo una seguridad a la noticia real a Venezuela sino una capacidad de exportar para solucionar muchísimos problemas nuestras inmensas nuestra capacidad costera Venezuela cuenta con este clima simplemente privilegiado realmente increíble es decir que si a eso le sumamos el potencial energético nosotros somos simplemente el referente único para lo correcto para mirar inversión para mirar desarrollo para mirar futuro y volver a ser de ese eje el ejemplo de lo correcto entonces el asunto de entender y por eso enfoco este este asunto después de que lo fuimos llevando por todo el mundo llevarlo hacia Venezuela en ese proceso de reprogramar al venezolano para el desarrollo de nuevo para que se reencuentre con la oportunidad de lo suyo que haga valer la importancia de él como individuo como familia como colectivo como nación entender la oportunidad maravillosa y el negocio increíble de lo que significa Venezuela para el desarrollo del continente y las oportunidades impresionantes que tenemos para fortalecer de alguna manera que Occidente pueda sobrevivir este embate de esta guerra multidimensional que está viviendo la gracia de mucho de lo que estamos viviendo igual que se utilizó Venezuela para hacer este cuchillo que destripa tantas cosas esta cosa que ha hecho tanto tanto daño este referente hoy de todo lo negativo y de lo podrido no le estamos terminando ahora hazme el cierre hazme el cierre sí a eso iba cambiar ese punto negativo de lo que ha hecho el sabiendo con Venezuela y llegar al punto positivo de lo que puede hacer Venezuela por Venezuela yo como